En un mismo sentir esperamos por ti Como un viento recio de cien días aquí En un mismo sentir esperamos por ti Como un viento recio de cien días aquí Se abren los cielos, hoy cae tu fuego Se enciende el altar, tu gloria aquí está Se abren los cielos, hoy cae tu fuego Se enciende el altar, tu gloria aquí está Se abren los cielos, hoy cae tu fuego Se enciende el altar, tu gloria aquí está Se abren los cielos, hoy cae tu fuego Se enciende el altar, tu gloria aquí está En un mismo sentir esperamos por ti Como un viento recio de cien días aquí Como un viento recio de cien días aquí En un mismo sentir esperamos por ti En un mismo sentir esperamos por ti Se abren los cielos, tu gloria aquí está Se abren los cielos, hoy cae tu fuego Se enciende el altar, tu gloria aquí está Se abren los cielos, hoy cae tu fuego Se enciende el fuego Se enciende el altar, tu gloria aquí está Se abren los cielos, hoy cae tu fuego Se enciende el altar, tu gloria aquí está Mi llega, sopla, sopla, Un esperado Ven right, sopla, Un esperado обiten el altar, con tus 에� энергias Venga, sopla, El Espíritu de Dios Sopla, un esperado externo Ven eh sopla, sopla, Un esperado externo de Dios Sopla Espíritu de Dios Venga mi vida Sopla tu Espíritu Venga mi vida Sopla tu Espíritu Venga mi vida Venga mi vida Sopla tu Espíritu Y vende los cuatro vientos Sopla sobre sus huesos Profetiza vida Vida tendrá Vende los cuatro vientos Sopla sobre sus huesos Profetiza vida Vida tendrá Vende los cuatro vientos Sopla sobre sus huesos Profetiza vida y vende los cuatro vientos Sopla 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 Espíritu Espíritu de Dios Vamos levante su mano y su voz Se abren los cielos Se abren los cielos Hoy cae tu fuego Se enciende el altar Su gloria aquí está Se abren los cielos Hoy cae tu fuego Se enciende el altar Su gloria aquí está Su gloria aquí está Se abren los cielos Hoy cae tu fuego Se enciende el altar Su gloria aquí está Sopla Espíritu de Dios Alguien se lo dice Sopla Espíritu de Dios Espíritu Y